Vamos a ver entonces esta serie de la ESL El ganador pasa a la gran final Viper en Last Van por parte de Thunder E inmediatamente sacan un Ursa Para el amigo Minos Un poco de variación aquí en Thunder Es bonito, es bonito Pero Leito que jugará Hay un Ember, ¿no? Ah sí, Leito, su Legion Commander el día de ayer estuvo buena Leito, ¿ah? Gunnar por ahora, Leo Stein Vamos a abrir la parte de Top Husky Listo por ahora, Monkeys Forever, otro golpe más Tiene que retroceder aquí el amigo Wudota Llega Minos, utiliza el Lear Shock Otro golpecito más, los Furious Wipes comienzan a stackear Sobre Monkeys Forever, otro golpe más Y vamos a ver, Monkeys Forever se puede estar muriendo Adiós Monkeys Forever, muere Monkeys Forever Y ahora Fortunes es utilizado sobre Wudota Y ahora se puede morir el amigo Husky Aprovecha aquí también este Oracle Y ahora Husky va a ser la próxima víctima de Minos Double Kill para Minos Y al final Ursa ya tiene Una racha de Killing Experiment Creo que va a ser el ataque a la parte de abajo No, Sammy Boy tiene como última herramienta de escape Una Crono, pero Si es que inicia rápido Y Matthew tiene el Silence con el Humanity Grip Son dos segundos Ok, Sammy Boy se puede estar muriendo Silence Duelo, cerca de la tir 1 Perfecto, se llevan el kill entonces Sobre este Freeless Void 7 a 2 el marcador Ocho minutos de esta primera partida Cuidado que aquí Gunnar intenta escapar Se va Slay of Fizz Bien, ahí también el Doom Utilizando el Water Stomp Ya que devoró a este Centaurito Cancela su TP No hay problema Ahí dice Monkey Forever Y ahora cuidado Llega Gunnar Lo quieren matar a Minos Pueden quitarle aquí el Azo Timur El duelo utilizado Sobre este Ember La falsa promesa Siguen peleando con el Ember Cuidado también el Sprout utilizado Llega Sammy Boy La crono sobre 3 ¿Qué va a hacer el Ursa? El Ursa sigue recuperando Chepe lo van a matar rápidamente a Minos Rápidamente también utiliza lo que viene a ser el Premio Lazo Vas a atacar también al Furion Retrocede Time Delation No murió Gunnar Sobrevivió este Ember Con poquísimo HP Y gracias a la falsa promesa Lo pueden matar rápidamente también Alito Stahl Que utiliza también el Wash Buckle Para desarmar a la de Dino Commander Se va a estar muriendo Adiós Leo Stahl Killing Spree para Sammy Boy Woodota intenta escapar Dior a Minos puede ser la próxima víctima Llega Gunnar Le van a cerrar el camino a Minos Cuidado Tienes que quitar ese E.S. of the Immortal 8 a 9 el marcador También hay respuesta Y muy buena Por parte de los chicos De pollito a la brasa For Summers Ojo que Minos Debería Debería cuidarse un poquito más Minos Para iniciar sobre él Cuidado Minos Ya lo encontraste a Minos Saben que aquí están todos Cuidado La Crono Cuidado Están en Hygrom aquí Podría ser peligroso Muere el Pangolier Se retiran los chicos Y ahora Slay of Fizz La Crono Cuidado por ahora La Crono atrapa a dos héroes Cuidado también Husky Lo vas a matar al Ursa Muere el Ursa El Doom a quien se lo metes hermano También Sammy Boy pelea Se lo metes a la hito Son dos bajas Van a ser tres posiblemente Frank Y no Frank se escapa Se muere Leo Y Matthew al final intenta escapar Matthew dice yo me voy Sammy Boy llega Y Ay, ay, ay Tres bajas por parte de Thunder Pierdes a tu Legion Commander Pierdes a tu Ursa Y pierdes al Battle Rider Que tan solamente te llevas A un Pangolier La parte de abajo Problemas para Frank Ok Regresa Ocean Segundo Tercero Lo matas o no Francito Al final sobrevive No Lo agarras a Francito Se muere Francito Y ahora Ocean Llega Matthew Lo vas a silenciar Entonces a Husky Se muere el Pangolier Cuidado que Gunnar también llega Fortress Ant Otro golpe más Llega Gunnar con doble daño Ojo, ah Cuidado por ahora Siguen peleando aquí Muy buena por parte de Doom El doble daño también por parte del Ember Adiós también Matthew Muere Frank Muere Matthew Muere Budota 11 a 15 el marcador Fort Summers No perdona nada Y ahora lo vas a matar Muy buena Agarraste entonces a este Ember Que se quedó Y bueno Salió el rico Bash Suficiente como para Retener a este Ember Y ponerle el duelo Uy, desarmas al Ursa Pero hermano Tengo Enrage ¿Sabes que con el Enrage Eso se reduce, no? 13 a 15 el marcador Está Ocean por aquí Ok, llega Matthew Ya te encontramos Matthew Mira, mira esa Crono Papá Sin miedo al éxito Papá Sin miedo al éxito Papá Se va a morir Matthew Yule Scepter Lo mandas a volar a Matthew Se va a morir Aquí Sammy Boy también Muy buena por parte Leito Y también por parte de Frank Utilizando esa Orkid Para remover la Link Matthew pone el Y lo matan también aquí Al amigo Husky A manos de Minos No tiene Byback Este Oracle 19 a 17 el marcador ¡Epa! ¿Qué pasó con Gunner, hermano? 3-2-2 4 baja por parte De los chicos De pollo a la brasa Aprovecha Minos Tienes el éxito, hermano Creo que aquí es un C de Raxx Definitivamente es un C de Raxx Aquí Ese es lo malo Cuando juegas con fail Le doy los controles Tienen que sacar Manta O Lincoln Pero aún así, ¿no? Muy buena, muy buena por parte De los chicos de Thunder Aprovechan esto Y pollito a la brasa Tiene que defender Su segundo C de Raxx Nah, casi acá El segundo C de Raxx Creo yo Van a seguir avanzando Los muchachos Listo Shivasgar Monkeys Forever Water Stump Le metes el Doom a Minos Minos todavía tiene aquí Ese EG Soft Immortal Monkeys Forever dice Hay que matar a alguien más Llega Pones la Crono ¿A quién matas, hermano? No Sammy Boy, hermano Salado no puede golpear La beca beta En Fran también con el Sprout Lo vas a matar a alguien más Sigues peleando Flaming Lazo La falsa promesa Llega Minos de nuevo Va a seguir golpeando Se muere Ocean Adiós Ocean Double Kill para Sammy Boy Ojo, se murió Matthew También se murió Frank Y aquí también se muere El amigo Ocean Y Gunnar Siguen presionando Los muchachos rápidamente La visa Blaze Sobre este Final Boy De Sammy Boy Y GG Señores Esta primera partida La ganan Los chicos De Thunder Predator 1 a 0 Por ahora Contra los chicos De For Summers Y a un pasito De la gran final De esta ESL 1 Thailand Américas La remataba con un Lycan Pero al final Se van con un Rico Sven Sabemos que puede Farmear rápido Con este Grey Clip Ya lo hemos visto Antes a Minos Jugar a este héroe Se va por Madness Minos Está Gunnar Rotando la parte De abajo Frank Lo van a matar A Sammy Boy Adiós Sammy Boy Frank va a ser La víctima Aquí Adiós Uno por uno El intercambio Muere el carry Y muere el offlaner Carry por parte De los chicos De For Summers El offlaner Por parte de Thunder Predator Otro ataque más Vamos a ver Ocean Ravage utilizado Afectas a Leito Y dice Uy acá está Leito Style Pero también utiliza El extorcismo Se puede morir Monkeys Forever Leito que aguanta Todo lo que puede Se muere Monkeys Forever Si Spirit Siphon También utilizado Sobre Ocean Intenta escapar Un segundo más Para Rolling Boulder Bloquea son el camino Adiós Double kill Para Leito Vamos a ver Siguen avanzando Estamos los muchachos Monkeys Forever Otro golpe más Nereswap Que pasó aquí Déjame pa chaparlo hermano Segundo Nereswap Pero lo pones en bandeja Que Fox Aquí hermano Que fue Le dice Monkeys Forever Me quieres matar Podrá jamás La Crono No me digas Que Leito se va a morir Se muere Leito No te mientas Lo van a matar también A Frank Uy 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 Llega Ocean Rolling Boulder Y lo van a matar A Frank Tres bajas Por parte de los chicos De Thunder Querían hacer la jugada Junto a Mateo Ahí pero los pone en bandeja Juntitos Pegaditos Van 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 Bailando bachatita Van a seguir entonces Queriendose llevar Rochon Cuidado 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 Por aquí Que se arma la pelea Global Silent Ravish también Inmediatamente utilizado Minos Esa BKB Gunner que sigue aguantando Y se van a retirar Los chicos de Forzumer Tiene que llegar su Phyllis Boy Para meter esa Chronosphere Tiene que llegar por aquí Nereswab El Goto Intenta Oh Y tres héroes Aquí en la Chrono Uno Va a caer ahí Rápidamente Wudota Se va a morir Frank posiblemente Prime and Roll Lo controla también Al Goto Y Gunner que sigue peleando Minos se llevaba a Rochon Lo mandas a volar a Minos Y ahora Frank La próxima víctima Se puede morir Nereswab por parte del Goto Lo pone en bandeja también A Leito Este lo quiere matar rápidamente A Sammy Boy Se va a morir Son tres bajas por parte De los chicos de Forzumer Rápidamente Gunner Sigue peleando Husky Avanza Minos Si puede meter Stormhammer No tiene mana No le queda mana Este Sven Que tiene Legis of the Immortal Y cuidado con Gunner Otro golpe más Stormhammer Listo Le vas a meter Toma No te doy otra nomás Pero al final va a escapar El amigo Gunner Siguen avanzando por aquí Y ahora otro golpe más Dominating Para Minos Tres bajas Por parte De los chicos De Forzumer Uy acá están toditos Mira lo dice Wudota Ok Se arma la pelea Matthew Way of Terror Flaming Lazo Sobre el Silence Se lo retiene por ahora Van a pelear o no Opa Superman Global Silence La BKB Y listo No puede golpear Porque está con el centro Fantasmal Y ahora Sammy Boy Cuidado Problemas para Sammy Boy También sigue peleando Leito Style Le vas a meter aquí Lo que viene a ser El Ravage Lo baja por parte De los chicos De Thunder Y da la Crono Cuidado por ahora Todo el focus tremendo Frank quiere utilizar ahí El Prime and Roll Lo mandas a volar a Frank Sigue peleando con Monkey Forever Llega también para pelear De nuevo el amigo Minos Leito Style Con la BKB Encima muere dos horas Ahí se muere el amigo Husky Y Gunnar la próxima víctima Stormhammer Vuela Vuela Mino Vuela Se va a morir entonces Voló pero al más allá 19-24 El marcador Gunnar la próxima víctima Dingwai A favor de los chicos De Thunder Predator A pelea de Chi Oh Monkey Forever También con esa Lotus Pero tienes aquí también Lo que vendría a ser Esta Satanic No te da 30% Status Resistance Minos Oh Ahí está la Lotus Sobre Minos Si quieres matar a alguien más Llega también Minos Volando Pero lo cancelan a Minos Cuidado que ya activó The God of Strange Global Silent utilizado Primer, último Molestoso Sammy Boy llega Quiere meter la Crono Minos lo manda a saborar A Leito Pero solamente Leito Queda en la Crono Minos sigue peleando Lo quiere matar a Gunnar La Grimekame también ayuda O Jaime Arron utilizado También el Raba Muy buena de Monkey Forever Se muere Leito entre poco Minos sigue peleando Tiene el queso Cuidado Come el quesito También la Satanic Pero Mita Mete la Itira Blade Y de nuevo sigue peleando Minos en problema Vas a matar aquí Bien ahí Minos va a matar a uno Va a matar a dos Double kill hermano Super Minos Sale volando con el Stormhammer Y otro golpe más Leo Style dice Hay que seguir peleando hermano Gunnar se va a ir No Stormhammer Monkeys Forever La próxima víctima Muy bien ahí es a Lotus También sobre Minos Y Monkeys Forever Un golpe más Se muere A manos de Leo Style Va y va por parte de Husky Mira Oh papá Super Minos Sale volando con el Stormhammer Lo van a matar aquí A Minos posiblemente Ayúdame Pe Ayúdame Ayúdame compare La Satanic Satanic activando Se puede morir Husky Otro golpe más Minos recupera buena cantidad de HP Y ahora Leo está en problema Rápidamente también tiene la BKB disponible Minos que sigue peleando dentro de la base Pero no se rena también a Husky Otro golpe más La Force Staff Minos dice Ayúdame Pe Ayúdame chico ¿Dónde están? Le da su propina Minos 100 segundos abajo Muerto este Sven quería Se había obsesionado con este Silencer 28 a 34 el marcador Se van a dar cuenta de Rochang Dice Uy no Ya se lo están bajando ¿Entramos o no entramos? Vamos a ver Entra Fran Primal Roar Lotus Orb De nuevo Rochang comienza a golpear Global Silence Ayudas Mira a tu Fails Boy Le pones también lo que viene a hacer La Lotus Llega a pelear Gunnar Otro golpe más Llega a pelear Matthew Minos no perdona Te lleva Sammy Boy Y ese Age is of the Immortal Minos se puede estar muriendo No veo nada bien en esta pelea Se va a morir Fran 100 segundos abajo Minos llega con todo Van a morir por aquí ¡El queso! ¡El queso! ¡Eypa! Brother El queso lo chapa Minos Lo chapó creo yo El queso Siguen peleando por aquí Mira le cancelas Ahí el Biul Excepter Gunnar muere también No hay Tidehunter Sammy Boy se puede morir ahora ¡Eypa! Ahí Dira Blade utilizada Super Minos Dice yo me bajo el lomper hermano Y te voy a meter Mi huevito A este pobre Silencer Sigue presionando Minos Dice ven para acá Ultra Kill Ultra Kill Ultra Kill Para Minos Y puede ser un Rampage Se encuentra con Sammy Boy Ven para acá hermano Pelea Sammy Boy Rampage 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 La Chronophyll Lo puede matar a Sammy Boy Otro golpe más Sammy Boy se puede morir ¡Ay! ¡Ay! Matthew se lleva el Kill Sobre Sammy Boy No hay Vibe Se puede morir también Gunnar Otro golpe más Y le dice Minos de nuevo Mi huevito Te voy a seguir hermano Tienes aquí lo que viene a ser Esta BKB Y lo sigues a Gunnar Lo madrugas a este Pobre Mare Spirit Y Team White A favor de los chicos De Thunder Predator Exorcism Exorcismo utilizado Por parte de Leo Style Es todo mid hermano Todo mid 20 segundos Tiene rápidamente presionado A los chicos De Thunder Suéltame la música de producción Vienen presionando La parte de Miro Chicos de Thunder Que quieren llegar a la final Suelta su poder Ahí está Super Minos Adelante entonces Vienen presionando Con todos los chicos de Thunder ¿Se van a llevar entonces La partida o no? Vamos a ver aquí Minos Uy no Si se van a llevar todos Minos activa su Super Saiyajin Y se lo va a llevar o no Ahí está la BKB Llegaros señores Y Thunder Thunder Se lleva Esta serie 2 A 0 Y quedó par Thunder se va a la final Entonces de esta ESL One Va Aj Quieren cerrar Tum 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 Tres Dos Dos Aj Tres 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 Ajá Dos Dos Tres 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 Dos Dos Dos